La decisión del Poder Judicial se está descentralizando la justicia. Hoy hemos habilitado una oficina de atención primaria, acercando todos los servicios de justicia a los que viven en el interior profundo y hoy concretamente a los hermanos colaleños que no tengan que viajar a San Miguel de Tucumán, que no tengan que gastar los recursos que hoy no hay duda que son escasos y que puedan hacer los trámites judiciales acá. Esto es una de las políticas institucionales del Ministerio que ha sido acercar la justicia hacia la gente, a las personas más vulnerables, que le va a brindar el asesoramiento y el acompañamiento de todas las cuestiones judiciales o conflictos que pueda llegar a tener el vecino de San Pedro. Con esta inauguración estamos completando la sexta oficina de atención primaria en el interior de la provincia y hasta fin de año, si Dios quiere, la idea es inaugurar 10 oficinas en total. Contento con la participación y el acompañamiento del señor gobernador. Un pueblo que está a 100 kilómetros de capital y que hoy nuestros vecinos van a poder acceder a un servicio como es la justicia. Estuvieron acá los representantes de los tres poderes del Estado, encabezado por el gobernador de la provincia, el contador Osvaldo Jaldo. Un agradecimiento enorme para el ministro Pupilar y de la Defensa, el doctor Washington Navarro, y todo su equipo, porque fueron los responsables de que hoy pudiéramos estar haciendo realidad este sueño de nuestro pueblo. Todos los que viven en esta localidad, en el departamento Trancas, van a acudir a este centro de atención primaria. Agradecimiento para el Ministerio de la Defensa, para el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor Leiva, y el acompañamiento permanente que tenemos del vicegobernador y del presidente de la legislatura, el legislador Sergio Mancilla. Agradecerle a todos los vecinos de San Pedro de Colalao, que son ellos quienes van a hacer uso de este servicio, que es un avance importante que este tipo de oficina, que este tipo de centro lleguen al interior.